Pues antes, cuando yo no iba al colegio, me notaba un bicho raro, obviamente, porque los niños iban y yo no. Pero algo quizá de estudiar, porque me gusta muchísimo estudiar y además me gusta sacar buenas notas. Los niños y los que trabajan con ellos, los niños, pueden traer problemas a la Comisión como su final destino cuando están buscando una respuesta a una violación de derechos de niños. Cada jueves íbamos a recoger firmas, pidiendo firmas, colectando a los niños, y mucha gente estaba de acuerdo con nosotros y nos daba su nombre y apellido. Y lo vienes a cantar canciones, inventar cuentos, inventar canciones, muchísimas cosas, desde la una hasta las dos menos cuartos, o sea, vamos ahí. Llevamos dos años y dos meses luchando. Como me había escolarizado a mí, hay que escolarizar a muchísimos niños más para que estén con ellos. contentos como yo. A mí siempre me ha gustado ser abogada, en plan, abogada la que lucha por el derecho de los niños, como muchas personas. Y antes tenía la puerta toda cerrada y ahora, como me dio en colegio, pues ya las tengo abiertas y podré, en plan, si estudio mucho, podré ser abogada. Hola, señor del Cometeo de Derecho de Niño. Quiero dar las gracias a vosotros, les he luchado por mi hija. Ahora está escolarizada, estoy, claro, estoy contenta y estoy tranquila que mi niña, por lo menos, que está tomando la tarea. Ahora se ha abierto la puerta para el futuro, para que mi hija pueda conseguir muchas cosas en su futuro, no va a ser así perdida. Se ha abierto la puerta, de verdad, y muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.